de bravo.com en españa es mentira, eres mentira, sueño con un arma, una mira, una vida, cortando las manos a miras, comiendo techos, bebiendo lambrusco en la esquina, te piso el pecho, un abuso, dentro de la cabina escupiendo testamentos, con mi trupe de liaditas por el centro, bebiendo coronitas con mi palla en una hamaca de la playa tranquilito, recorriendo el paipada concierto, abrile catana a los mandos, contando la lana en el cuarto, huele a marihuana y a tancos, los cortacocos por si andan guerreando, niños de ojos rojos por la bici y por el barrio, de caro, ya andan del Manchester unit con bolillones, corazones que quieren conseguir algo, yo rapeo para los niños de la plata, que quieren cambiar la garrafa por champaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!